Hola, soy ingeniero informático especializado en DevOps. Me dedico a la automatización de procesos y a la puesta en marcha de proyectos en la nube. Este puesto de trabajo surgió hace unos 15 años como la solución a problemas e incompatibilidades derivados de tener totalmente separados a los equipos de desarrollo de software de los equipos de administración de sistemas, estos últimos conocidos como los equipos de operaciones. Somos un punto intermedio entre ambas profesiones y de ahí nuestro nombre, DevOps, desarrollador y operaciones. Las principales competencias que se necesitan son conocimientos informáticos, sobre todo de gestión de sistemas, como sistemas Linux o sistemas Windows, en contenedores, Kubernetes y de arquitecturas en la nube, las más famosas son Amazon Web Services, Google Cloud y Azure de Microsoft. Y también es importante tener conocimientos de desarrollador de software sin llegar a necesitar ser un experto en esto último. Son importantes también otras cualidades, como la adaptación y la flexibilidad para adaptarse a las costumbres y la cultura de cada empresa. Además, las habilidades de comunicación y trabajo en equipo son fundamentales, ya que como DevOps vas a tener que comunicarte con equipos tanto internos como externos. Por último diré que dominar inglés es algo fundamental e indispensable, ya que la mayoría de la documentación e información que vas a encontrar solo se encuentra en inglés. Espero que aquellas personas que estén estudiando o pensando en estudiar alguna ingeniería como ingeniería informática o telemática o multimedia, o que les guste resolver problemas o tareas repetitivas elaborando algoritmos automatizados, se animen a explorar esta salida profesional que actualmente está muy de moda. Y también les animo a que escuchen el podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!